¿Cómo están, compañero? Muy buenas, muy buenas. Oiga, diputado, bueno, pues ya se quedó instalada formalmente esta comisión. Usted dice que se va a actuar sin filas políticas, ¿no? Sin consignas. Sin consignas políticas. En este sentido, yo quisiera preguntarle, diputado, ¿qué trámite se le va a dar a la demanda de tuitos políticos que ya se presentó en contra de los ministros de la Comisión? Bueno, todavía no está recibido por la comisión. Bueno, es importante mencionarlo. Evidentemente, pues aquí vamos a ser súper respetuosos de todo el debido proceso. Vamos a esperar que nos llegue, vamos a revisar si da lugar o no. Y bueno, pues después de esto viene otra etapa, como todo el mundo sabemos. Por cierto, quiero, aprovechando la pregunta, anunciar que la comisión, perdón, la sección instructora se va a instalar también la próxima semana. Vamos a instalar la sección instructora. Ha sido la instrucción de nuestro coordinador, del doctor Monreal Ávila, que podamos empezar los trabajos también. El próximo miércoles tendremos nuestra primera sesión de trabajo de esta comisión jurisdiccional. Esto es un nombramiento que también tiene que ser aprobado por la Junta de Coordinación Política. Pero bueno, pues vamos a dar pie también en nombrar muy pronto a la sección instructora. Diputado, hace unos días nos mencionaba el número de solicitudes de juicio político y también de desafuero que están pendientes en la Cámara de Diputados. ¿Cuándo va a empezar el desahogo? Y si ya tiene el número exacto de solicitudes que procederían todavía su análisis. Sí, bueno, apenas nos están entregando los archivos de la comisión. Hay algunos que llaman la atención porque nos lo están entregando como reservados, son unos cuantos, tal vez muy larga, ¿no? El sistema está registrando 240 y algo, pero los archivos que nos están entregando son más de 1.200. Es evidente que vamos a llevar nuestro tiempo, vamos a tener que trabajar. Hace rato lo mencioné, yo percibo que hay muchos prescritos. Entonces, bueno, pues tendremos que hacer un dictamen para poder desahogar esto muy rápido de los que ya están prescritos. Y nosotros vamos a ir revisando poco a poco. Vamos la próxima semana a presentar un programa de trabajo. Como ustedes acaban de escuchar, esta va a ser una comisión muy activa. Vamos a presentar un programa de trabajo la próxima semana a los integrantes de la comisión porque queremos empezar a revisar rápidamente todo lo que está en rezago. Pero vamos a ir a proponer también que le demos prioridad a lo que vaya llegando. Queremos ir desahogando lo que va a ir llegando porque estamos en pie de recibir algunos de acuerdo a la comunicación que tenemos por pronto del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. ¿Y cuáles otros tienen como en espera? Bueno, yo vi algunos que tendríamos que revisar. Uno de Lorenzo Córdoba, por ejemplo, ya no está en funciones. Estaba en su momento en funciones, pero ahora habrá que revisarlo para ver si da lugar a alguna sanción de carácter administrativo. Poco a poco vamos a ir desahogando. No quisiera yo mencionar algunos más porque quiero ser muy respetuoso de la Secretaría. Menciono esto porque me parece que hay algunos, insisto, que ya están hasta prescritos. ¿No habrá cacería de brujas? No, no, no va a haber cacería de brujas, pero sí va a haber mucho trabajo de esta comisión. Lo he dicho también en el discurso que acabo de pronunciar frente a los miembros de la comisión que en otras latitudes esta comisión es muy importante, tiene trabajo diario, permanente. Hay servicios profesionales, inclusive de comisiones jurisdiccionales. Bueno, pues tendremos que ir poco a poco también nutriendo de recursos humanos esta comisión porque esta es una comisión jurisdiccional. Solamente la Cámara de Diputados tiene este tipo de facultades, están delegadas, por cierto, del Poder Legislativo. Vamos a ir creando poco a poco un comité de gente muy profesional porque va a haber un desahogo diario, va a haber trabajo diario en esta comisión. ¿Es el mismo causa que seguirá, por ejemplo, el de la jueza que pide bajar del diario oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial? Mira, voy a aprovechar tu pregunta para partirla en dos. Primero, no nos ha llegado nada todavía de la jueza. Me parece que es importante, antes de poder hacer, digamos, un pronunciamiento como presidente de la comisión jurisdiccional, esperar si va a llegar algo o no va a llegar algo. Segundo, como diputado sí voy a hacer una manifestación. Insisto, no como presidente de la comisión jurisdiccional. No tenía competencia la juez. Hay muchos absurdos que se han venido creando. No tenía competencia la juez y evidentemente, pues si hubiese alguna violación, pues tendrá que llegar a esta comisión, lo cual lo revisaremos con todo cuidado. Cuidamos siempre el debido proceso. Vamos a ser muy cuidadosos. Pero mi opinión, pues como jurista, es muy sencilla. No tenía la competencia la juez, como no ha tenido competencia mucho. Coincido con el diputado Martínez Cázares, que aquí tendrán que llegar muchos de esos casos. Hay dos maneras, por ejemplo, de revisar la actuación de los jueces. Uno es el propio Consejo de la Judicatura. Creo que se tendrá que agotar también este proceso dentro del propio Poder Judicial. Y lo que llegue aquí lo vamos a desahogar poco a poco. Insisto, la juez no tenía competencia para poder otorgar un amparo como el que hizo. Muchas gracias.